¡Suscríbete al canal! Estoy cansadete Estáis viajando en el tiempo exactamente O sea, por ahora lo que estoy entendiendo de la historia Es que la Aurora, que es la nave en la que yo viajaba La derribó Es la que yo viajaba, ¿no? La derribó este... Esta mierda Y supongo que de la Aurora salieron diferentes cápsulas de supervivientes, ¿no? Y cada cápsula, pues, cayó en una parte distinta del océano Y la nave que nos venía a rescatar También la ha derribado esta cosa, ¿no? Y entonces hay que averiguar qué es esto Y por qué la ha derribado Logro Encuentra plataforma de ejecución Tecnologías antiguas Descubierto dentro de la instalación alienígena No fue posible traducir nada de información útil Sin embargo, los análisis han mostrado algunos datos del propio dispositivo Es probablemente un ordenador bastante sólido A pesar de que no está claro cómo interactuar con él Al acercarse empieza a producir ondas de radio de baja frecuencia Que contienen protones No, patrones, perdón De datos complejos Pero reconocibles Es probable que la especie alienígena que diseñó esta tecnología Evolucionase O seleccionase genéticamente Aparatos sensoriales para escuchar y entender la información Que es transmitida por el dispositivo Y responderle La energía mental necesaria para realizar este tipo de telepatía Podría implicar que los diseñadores eran psicológicamente considerablemente Más desarrollados que el humano común Evaluación Se requieren más datos Cuidado No he entendido nada Pero cuidado Ay, me tuve que haber traído algunos bulbos De los árboles Para alimentarme, ¿no? Porque yo no sé cuán profundo va a ser esto Cubo de iones Coge lo que había Ojo Con esto me hago una tablilla, ¿no? ¿No? Esta sustancia mineral verde no figura en la tabla periódica Y tiene una habilidad sin precedentes para almacenar una gran cantidad de energía iónica en él Probablemente crece de forma artificial Su apariencia cúbica sugiere que ha sido cortada de una pieza mayor Cada cubo contiene la energía iónica equivalente a 5 kilotones de TNT Me cago, mi puta madre Bajo las condiciones correctas La energía podría ser liberada de manera controlada Es probable su aplicación en baterías Pero requeriría una fuente sustancial de energía para ser recargadas Evaluación Recurso de energía importante Fuente de energía alienígena de alta capacidad ¿Qué dices que había en el altar? Aquí no había nada Ah, vale No, ya le di, ya le di A ver Coño, está avanzando el coronavirus, eh Cuidado Es muy profundo este sitio Necesito salir y coger alimentos Coño, otro más Estos datos parecen ser un esquema multidimensional de algún tipo Mapeando el patrón al espacio tridimensional es posible sin conseguir un entendimiento básico Del funcionamiento interno de la instalación Material de construcción Materiales conocidos con que están construidos en la instalación Están identificados como una amalgama de metales ultra resistentes no reactivos Sintetizados con materiales ajenos a este planeta No parece que pueda ser dañado o destruido por ningún medio conocido El esquema indica que el arma está alimentado por una planta de energía autosuficiente Localizada en algún lugar del planeta No figura su localización Pero hay pruebas de que los diseñadores intentaron usar la energía térmica natural del planeta La instalación consiste en una sección superior de ingeniería Donde este esquema fue encontrado Y una sala de control A la que se accede por un ascensor de seguridad sellado O por alguna piscina lunar submarina Joder La sala de control en la sección inferior Alberga la única forma conocida para interactuar con la instalación Sin embargo, el esquema no detalla los procedimientos de operación O las medidas de seguridad instaladas Un poco grande, pero no mucho ¿Te imaginas que los ascensores fuesen así? En la realidad Que pasada, tío ¿Puedo escanear? Es guardado Es que iba a saltar Full yolo ¿Esto es agüita? ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemo! ¡Ah, no, no me quemo! ¡Ah, igual se puede entrar por abajo también! Esto es un laberinto, tío ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Rifle alienígena! Descarga... ¡Rifle antiguo! Con una similitud a la forma de las armas humanas Este dispositivo debió ser diseñado por un usuario humanoide Si los alienígenas que construyeron esta estructura eran humanoides O los usaban, es incierto Lo que está claro es que consideraba necesario Defender esta instalación por precaución No se aprecia una forma evidente de extraer el rifle del contenedor Hola, esto es muy grande Hay unas escaleras para arriba, ¿eh? ¡Arco alienígena! El propósito de esta estructura es incierto Teoría sobre su funcionamiento Rol religioso o ceremonial Aplicaciones industriales Reta avanzada de transporte Se necesita más investigación Esto es un teleport seguro, ¿no? Esto a mí me huele a teleport A mí eso me huele a teleport, ¿eh? Vale, a ver qué hay por aquí arriba ¡Ojo! ¿Qué es esta vaina? ¡Oh! ¡Tablilla morada! Me han dado otra ¡Eh! Dispositivo alienígena ¿Sí? ¿Me está mirando? Dispositivo del juicio final No suena bien Los análisis indican que este dispositivo Contiene el potencial energético Para destruir todo el planeta Junto con la mayoría del sistema solar Afortunadamente se ha averiado ¿Qué? ¿Qué? Puedo entrar Puedo entrar, puedo entrar Tengo tablillas, tengo tablillas A mí el campo de fuerza este me come los huevos Madre mía, como hago parkour, ¿no? En esta zona, en esta mierda alienígena Espérate Núcleo de energía No leo, coño Este dispositivo contiene la energía equivalente a una detonación nuclear de 100 MT Megatones La cual puede ser canalizada a través de la instalación Y dirigida contra las naves sobre ella Es lo que ha disparado, ¿no? O curvada por la atracción gravitacional del planeta Para atacar los objetivos en órbita La aurora La alimentación se realiza a través del terminal conectado Permitiendo que el dispositivo se desactive si es necesario Actualmente está funcionando sin parámetros Sugiriendo que apuntará a cualquier nave al alcance Y la desconecto con un toque, ¿no? Hostia, me cortan la mano Coronavirus Los individuos infectados no podrán desactivarlo El planeta está en cuarentena Ah, bueno, yo estoy como infectado de algo, ¿eh? Interceptados datos de fondo sobre instalaciones alienígenas más alejadas En algún lugar del planeta Profundidad 800 metros Dios, ¿puedes bajar hasta 800 metros? Sistema adecuada con un amplio registro de restos fósiles Suroeste de la plataforma de ejecución de la cuarentena Estudio especímenes vivos Sintetizar el antídoto por la bacteria altamente infecciosa denominada CARA Eso es lo que tengo yo, ¿no? El COVID CARA ¡1200 metros! Dentro de una enorme formación natural de roca En una zona de actividad volcánica intensa Generar energía para todas las instalaciones locales Dañados, dañados En caso de una fuga, los procedimientos de seguridad de cuarentena Serán automáticamente aplicados con efecto inmediato La plataforma de ejecución de la cuarentena atacará a todas las naves que entren o abandonen el planeta Para prevenir la propagación de la infección a otros mundos No sé, al final serán los buenos, los alienígenas estos, ¿eh? Que hay algún tipo de virus o algo y no quieren que... Vamos, que esto es Wután, ¿no? Vale, pues me voy ya Y más, hasta 1600 si no recuerdo mal Salgo por aquí, ¿puedo salir por aquí? Como un pro ¡Hoy va! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vaina? ¡Hostia, qué feo eres! ¡Alejate de mí, eh! Espérate, que quiero analizarle ¡Curvador! ¡Coño, eres muy feo, eh! ¡Mira cómo le quiteo, mira cómo le quiteo! ¡Cómeme los huevos! ¿Qué está pasando ahí? ¡Ey! ¿Puedo entrar por aquí? ¡Ah, no! Ese compa ya está muerto ¡Qué guapo el curvador ese, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Reactor nuclear! Uno de tres No más no le han avisado ¿Dónde están los demás? Vale, hay que buscar el reactor nuclear Yo de aquí no me voy sin el reactor nuclear Hay que buscar el reactor nuclear, ¿eh? ¡Ojo! ¡Tablilla! ¡Let's go! Yo por mi polla encuentro el reactor nuclear, ¿eh? ¡Ese compa ya está muerto! ¡Ah, esto es litio! Es muy fea esta agua, ¿eh? No me gusta Mira el curvador Bastante pocho el curvador ese, ¿no? No hace nada ¡Coño, qué susto! ¡Sí! 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 Vale, igual el reactor nuclear buscarlo ahora no, ¿no? Me estando... Me estando a angustia, loco Me estando a angustia No sé nada el curvador ese, tío Eh, ¿qué es ATC? Envío número con origen ATC ¿Qué es ATC, gente? Me ha llegado como algo, una carta Notificación certificada ATC Un momento ATC Ah, puede ser... Vale Puede ser lo de la declaración de la renta Vale Eh... ¿Dónde encuentro la cosa nuclear esa? Ahí va Saco de gel ¿Qué es esto? Buenas noches, Manu Vaya, Lirinda, ¿cómo estás? ¿Esta vaina qué es? Hambre 5 Oxígeno 4 O sea, perdón Consumir, tirar Eh, necesito comer, eh Uh, mira un bulbito aquí Qué rico Oh, qué rico Es para hacer hidrogel Lo guardo, entonces Vale, pero yo quiero el reactor nuclear Hostias Me llevo uno, me llevo uno, ¿no? Eh... ¿Dónde consigo el reactor nuclear, tío? Está en las profundidades de ahí abajo Pero voy a esperar que amanezca, ¿no? Mejor Me da un poquito de susto explorar de noche Me voy a echar un par de huevos, loco Uh, uh, uh Eh ¿Qué es esto? Vale Ya lo cogí Ese compa Ya está muerto Ahí va, ¿qué es esto? Ay, mira el colega Quiero analizarlo ¿Puedo analizarlo? Ese es el curvador, ¿no? ¿Puedo analizar al grandote? Déjame Ahí, ¿esto qué es? Es muy feo el curvador, ¿eh? Da yuyu ¿Qué es esta roca? Ah, es plata Vale ¡Oh! Me falta uno Buenas tardes No, esto es metal ¿Quieres cogerlo, mongolo? Ah, vale Perdón Listo, lo encontré Listo He cumplido mi función Escúchame ¿Pero se puede analizar al leviatán? Pregunto ¿Y qué es eso? Ah Salen de ese portal ¿Los curvadores salen del portal? Todos Ah, mira Salen de ahí Salen de ahí Era uranio ¿El que era uranio? Hijo de puta ¿Qué acaba de pasar ahí? Vale El que era uranio La cosa verde que viste abajo La cosa verde que vi abajo Yo no vi ninguna cosa verde abajo Bueno Yo no Vosotros sí, yo no A ver qué era ¿Eh? ¿Esto qué es ahora? Cápsulas del tiempo Cápsulas del tiempo Al lado de lo que estabas escaneando No sé No me acuerdo, chicos We have been here for a little No me jodaste en inglés Eso es de un player Es súper raro ¿Cómo que de un player? ¿Es de un jugador que ha dejado eso ahí? Un mineral que estaba frente a la última parte del reactor Buah, no me acuerdo No lo vi, chicos ¿Dónde? Aquí hay otro reactor No sé dónde estaba eso, ¿eh? No me acuerdo, tío Ay, quiero analizar a este ¿Te tengo a ti? Tiburón óseo Bueno Vete a tomar por culo ya de aquí, fuera ¿Tengo a un granita? No, tengo iones No sé dónde está eso Ah, ¿esto? ¿Esto? Ah, no Quita, pesado Rifle de Stasis Vámonos Gente, no encuentro la uranita esa, ¿eh? ¿Allí? ¿Aquello? No No encuentro la uranita esa que me habéis dicho Hostias ¿A qué distancia estoy de mi nave, tío? Hola Eh, ¿dónde estoy? Hostia ¿Dónde está mi nave? Ah, mírala allí Creo que me he alejado un poco, ¿eh? Vale Vale, yo quiero probar una cosa ¿Vale? Ahora cuando llegue a mi nave Quiero probar una cosa Vale Me saldrán más, ok Quita Voy a probar una cosa Y me vais a acompañar vosotros Que estoy yendo Estoy yendo Los mordedores son súper graciosos Porque son diminutos Y tienen una mala leche impresionante Como los chihuahuas, ¿sabes? Los puedo matar de un bofetón Pero ellos te atacan Vale, oro ¿Esto qué es? Vale, estamos aquí Lo que voy a hacer es coger un poquito de... Ah, no, no puedo Vale, estamos en casa Me puedo hacer el cortador, sí Aunque me falta diamante Aunque mi pregunta ahora es Mi pregunta es ¿Qué coño me dio la cápsula del tiempo? ¿Una nadadera? ¿Me dio un plano? Aerogel, gente Rubí ¿Qué es el aerogel? Aislamiento térmico Eh, rifle de estasis Reactor nuclear Me dio un plano ¿Pero cuál? ¿Pero cuál? Explora las... Espera Curvadores Una criatura agresiva Con la capacidad de transportarse a sí misma Y a otros en el espacio Ningún cruce genético Identificado con formas de vida indígenas No demuestra un comportamiento defensivo reconocido Cabeza Torso Se requiere más investigación Te dio otro escáner ¿Me dio un escáner? Sacos de gel Reactor nuclear Vale, ya está Exploró todo Vale, yo quiero probar una cosa He guardado la partida, ¿vale? ¿Dónde está el titán? ¿Dónde está el titán? ¿Está por aquí? Esto es un viaje de ida, ¿eh? No le veo, tío ¡Cállate! ¿Qué hay aquí abajo? No la encuentro, no la encuentro ¿Cómo puedo salir? Vale Estoy buscándole O sea, creo que le escucho, ¿no? No, no le escuchaba a él Escuchaba a él que es pacífico Talasofobia ¿Qué es eso? O sea, que puedo bajar Puedo bajar todo lo que me salga de la polla, ¿no? Que al personaje no le pasa nada Pero si voy en una nave, la nave revienta Y ese es el más grande O hay uno más grande Es que quiero analizarle, tío Es personal, quiero analizarle El oxígeno es lo que me jode, ¿sí? Pues nada, vámonos para casa, tío Ya cuando me encuentre alguno Lo intento analizar Vamos para casa, va Los ghosts son más grandes Bueno, mientras más grande Más fácil de analizar, ¿eh? La verdad Diamante ¿Dónde? Ah, que tengo que buscar diamante Es verdad Tengo que buscar diamante Vale, ¿dónde encuentro? ¿Esto puedo cogerlo? No puedo coger cosas No he montado en esta cosa Tengo que bajarme Vale, diamante Listo Lo tenemos Lo tenemos, gente Ah, que lo analice Voy a buscar otro Busco otro, busco otro No pasa nada ¿Esto puedo analizarlo? No A ver si encontramos otro Igual encuentro un leviatán Por aquí Aquí hay uno Pasado, ¿oño? Oro ¿Subirás alguna vez Resident Evil Village? No creo, tío Me lo vi entero En el canal de Necro Y no me apetece jugarlo La verdad Porque ya Escaneado Ya está Cojo el oro Si, ¿no? Vale la pena coger el oro ¿Pero qué me quito? Me puedo quitar Yo que sea una de vida, tío La descripción de lo que me puede dar ¿Dónde lo miro? Esquisto Esta roca sedimentaria Está formada por trozos de minerales de arcilla Dentro de los cuales Se pueden encontrar metales raros Como el litio Las condiciones geológicas En este planeta Indican que tiende A encontrarse en vías más profundos Evaluación de fuentes de oro Litio y diamante Escucha Y el leviatán ¿Ese lo puedes matar? Eso es un leviatán, ¿no? O es una isla flotante O sea Este es un leviatán pacífico Ah, no Mira, hay esquistos aquí ¿Esto qué es? Tienes que matarlo a navajazos ¡Eh! Leviatán Barrita energética Me sirve Y me la como Vamos Vamos A ver, algo por aquí ¿Esto lo tengo? Uno de dos Brazo de no sé qué Espérate, respira Ah, vi al otro Acabo de ver al otro Vale Vale Uno o dos sacos de gel Pues me como uno Ya está Quita, coño Banco Por aquí ponía banco Ah, banco ¿Qué pasa, Headbond? ¿Cómo estás? ¿Vale, me atrevo a utilizar ¿No lo tengo escaneado? Lol ¿Qué haces? Ojalá tener un cañón Para reventarte Coño Eh, aquí hay algo Quita, anda Mira, base de datos Reclamo de criaturas ¿Algo más por aquí? Bueno, pues nada Hasta luego ¿Y mi casa? Vale, me voy Voy a donar 10 subs Cero, no te calientes Me das miedo, eh Cero Cuando te calientas ¿Qué es esto? Ah, nada Cero avisa, ¿sabes? El que no avisa no es traidor Lo que no me gusta, tío Es las aguas turbias O sea, los leviatanes y tal Me dan igual, loco Pero el hecho de no ver Hacia dónde voy O lo que tengo alrededor Eso me agobia Pero el leviatán no me agobia, tío El leviatán, yo qué sé Quiero escanearlo, ¿sabes? Igual voy al que está en la aurora Y le escaneo Los regalos son aleatorios, sí Coño ¿Qué ha pasado? Me ha atropellado un bicho No paro de atropellar peces, coño Solo doy aviso Con eso llegará el puesto número 2 Grande Es verdad, cero Ah, no, mentira, cero Te faltarían 3 Bueno, no No quiero decírtelo Porque te calientas ¿Qué ha pasado a mi nave? Ah, en la nave Tengo la nave pocha Me da miedo cuando lo veo A mí me dio miedo la primera vez O sea, no miedo Me impresionó, ¿no? Me asustó Porque no me lo esperaba Vale, eh, cuchillo va aquí ¿Qué tenía yo en el 2? Esto aquí Ah, la linterna, coño Vale Regalo 14 Se va a calentar el cero, gente Repara Y esto aquí Buah, cómo me estoy gozando este juego, eh Cómo me lo estoy gozando, chicos Cómo me estoy gozando este juego, tío Compartiendo localización de qué? Guardamos la partida Hasta el rifle ¿Pero el rifle hace daño? Bueno, a ver Rifle y daño Tiene sentido, ¿no? Barra de control Usado para alimentar reactores nucleares Tablilla morada Aletas Rifle de estasis Detiene completamente objetos físicos Ah Se ha calentado Se ha calentado Se ha calentado al cero, loco Tarjetazo, tío Puuu Y encima le ha caído sub A gente que ya era sub, ¿sabes? Mira, el... Soul wound era sub antes Muchas gracias, cero, tío ¿Cuántos has regalado? Diez, joder Qué grande, tío Puto cero, tío Siempre que viene se calienta, tío Siempre que viene se calienta Muchas gracias, tío De verdad, un fuerte abrazo Espera, que me he perdido No sé qué hacer Momento, me he perdido, me he perdido Espera Deja que pase aquí El tarjetazo de cero Lo congela para que puedas meterme un navajazo en los riñones Ah O para escanearlo, ¿no? Mira, a Guinnessy le ha tocado también Y sí En fin Se le fue, tío Se está petando todo, ¿eh? Se está frisheando el juego Se está frisheando el OBS, tío Espera, dejad que pase todo esto Puto cero, tío Encima se me solapan las alertas, tío Muchas gracias, cero Un beso, tío Joder, qué grande eres De verdad, gracias por el apoyo, tío Ay, qué grande, tío Yo ya no sé qué decirte, tío Mira, te has puesto ya segundo en donaciones Gracias Mira, le he tocado a Michael El de ACU Gracias, tío De verdad, muchas gracias Ah, baliza Tengo que hacerme esto Y... Ahora mismo estoy perdido Se me ha ido un poco el santo al cielo No sé qué estoy haciendo Reclamo de criaturas Brazo, taladro, traje, no sé qué Banco Vale, ¿qué hago, chicos? La piscina lunar La piscina lunar Mira al cero Otro más La madre que te parió, cero Para, tío Para que me siento mal, eh O sea, no sé Es que ya hasta me siento mal, tío ¿Dónde estaba eso? Piscina lunar Dos lingotes Aceite Y dos plomos Dos lingotes Aceite Y dos plomos Gracias, cero De verdad, tío Muchas gracias Lingote Eh... Déjalo por ahí ¿Tiene más lingotes aquí? El chip de la sala Eh, también me... Sí, es verdad También me hace falta eso Espera Vamos por partes Tengo un lingote Tengo más en casa Lo prometido es deuda Y seis subs Qué bestia eres, cero, tío A ver Yo ya no sé qué decirte, tío Muchísimas gracias Pero siempre que sacas el tarjetazo, cero Me despizo No sé qué estoy haciendo Me pierdo Se me va la olla, tío Tengo que tomar agua No, 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 no Apaga, apaga la luz Apaga la luz La batería La batería, nena Vale Lástima que no sea ampliable Hombre, si el stream fuese ampliable Si eso hubiese sido un stream ampliable Creo que habría... Cero habría ampliado Creo que cuatro horas O algo así Pero creo que no haré streams ampliables Hasta que me haya mudado, eh Porque no... O sea, no puedo, tío Bueno, poder puedo, pero... ¿Qué estoy haciendo? Vale, lingote El aceite creo que también me hacía falta Eh, me faltan lingotes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vale, con eso hago otro lingote Vale Dos, dos plomos Plomo y plomo Vale, ya está Con esto tenemos la piscina Vamos por partes, vale Que si no nos hacemos un lío, tío En 37 subs, cero le llega a Ian Queda muy poquitos, sí El Ian que no se ha vuelto a pasar por aquí, tío Puto Ian Mira que me da igual que no se suscriba O que nada, tío Espero que se pase de vez en cuando saludar el puto Ian, tío Vale Vale, la piscina la hago en la base, ¿no? ¿La piscina cómo es? Tengo que tomar líquidos ¿Cómo es la piscina lunar? Coño de la madre Esto qué huevo haces Igual he puesto la base en una zona muy pocha, ¿no? ¿Se pueden conectar? ¿De algún modo? No, ¿no? Ocuparás más paneles solares No importa, pero es que quiero que se conecten ¿Sabéis si ahí se conecta? Titanio Aunque parezca que no se conecta ¿Seguro? ¿Aquí? No, aquí no ¿Cómo la giro? No me deja girarla, tío Vale, aquí ¿Aquí puede ser? Es que no me deja girarla No, ahí no El puto Fakis Vamos a desmontar esto En diagonal a la base Gracias, Fakis Guapo ¿Cómo estás, tío? Muchísimas gracias Fakis Está como los huevos Fakis Gente, ¿cómo la conecto? ¿Aquí? Venimos a pedir Billy ¡Eh! ¡Se ha conectado! ¡Ay, ay! ¡Me ahogo! Se ha conectado Se ha conectado Pero tengo que poner cimientos ¿Qué tal te ha ido el stream, Fakis? El gorro le queda mejor a Fakis Por favor, que alguien banee a Comihu Que alguien le banee, por favor Pon más paneles Vale Vale Espérate, quiero poner cimientos Tío Puedo poner cimientos aquí debajo No puedo poner cimientos Ah, que se entra por aquí Ah, claro No puedo poner cimientos Porque entra por aquí Inférate, inférate, inférate Oye, este juego es increíble Este juego es una puta pasada Tío Tengo que poner más panel solar ¿Cómo hago un panel solar? ¿Cuánto costaba? Dos de cuarzo Y uno de cobre Tengo Oro No tengo ni cobre Ni cuarzo Tío Tienes que poner un mando de control ¿Cómo? Eh, me estoy muriendo de set Parece necro Cuando le da lo O se pone malito Eh, ¿dónde estaba? ¿Qué me hacía falta? ¿Para el agua? Espera, espera, espera Sal Vale ¿Tengo sal aquí? No No, esto no es Vale Necesito sal Eh, con la herramienta de construcción Puedes poner un mando de control Vale, ahora lo miro ya Sal, sal Aquí Dos de sal Quiero poder construir en mi base Coño Es que estar moviéndome aquí a la cápsula Es un coñazo Me dieron una sub Sí, se ha calentado el cero El cero se ha calentado Y ha donado un montón de subs O sea que Dale las gracias Va a ser un fabricador Sí Grande el puto cero Vale Eh, pim pam, pim pam, pim pam Ahora Tras semanas sin contacto humano Es normal experimentar malestar psicológico Los estudios indican que los síntomas pueden aliviarse en parte adoptando una mascota O antropomorfizando un objeto animado Chat, elige ¿Mascota o antropomorfizar un objeto animado? Vale, ¿cómo hago eso? ¿Lo del mando? Consola de mejora de vehículos Biorreactor Fabricador ¿Qué necesito? Titanio, oro Muestra de placa de coral Cargador de células de energía Lo del mando no sé qué es Vale, pero quiero esto El fabricador Titanio tengo Me falta oro Muestra de placa de coral Muestra de placa de coral ¿Cuál era este? Vale Voy a estar ya ¿Oro? ¿Era? ¿Dónde está? ¿Dónde queda bonito, gente? Voy a ponerlo en un pasillo Bueno, aquí en diagonal ¿No? A ver, alineado con... A ver Aquí todo el centro, ¿no? Aquí, ¿verdad? Al lado de la entrada En este ¿Está alineado ahí? Ahí Perfecto, ¿no? ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué guapo! ¿Qué más nos hace falta, chicos? Me puse una radio también Titanio y cobre Ah, no tengo cobre Fabricador médico Bueno Más tarde Taquilla de pared Almacenamiento pequeño Se construye sobre una pared Vale Taquilla Cargadores Esto sería guapo Esto sería guapo Un acuario Maceta Unas plantitas, ¿no? Consola de mejora de vehículos Reactor nuclear Bioreactor ¿Qué más tengo que hacer? Observatorio Sala de escáner Esto ya lo tengo Refuerzo Aumenta la integridad del casco Escotilla Lo que tengo que poner son cimientos Loco Cartel Silla Silla Escritorio Banco Maceta de pared Papelera No sé ¿Qué más poner, eh? ¿Me hará falta Otra placa solar? Coño Me hago un lío, tío Que flipas Vale En la maceta grande Creo que puedes plantar La semilla que cogiste De la isla En el macetero Supongo, ¿no? Pero claro El macetero no cabe aquí dentro ¿O sí que cabe? Bueno Espérate, espérate ¿Puedo poner? Huertito Lecho de plantas artificial Solo para uso en tierra firme O bajo el agua Jardinera de interior Lecho de plantas artificial Solo para uso en interiores ¿Jardinera O huerto? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? ¿Huerto o jardinera? Eso dentro El huerto fuera Ah, vale, vale, vale Cuatro de titanio Ole, aquí en todo el centro Está más en la derecha Que en la izquierda No, desmontar Más o menos, ¿no? Ole ¿Qué tal, gaming? ¿Qué tal, consejo? ¿Cómo estás? Ole, qué bonito Tío, qué bonito hace el verde ¿Sabes? En los interiores Todo lo que sea verde Es bonito, tío Todo lo que sea verde Es bonito Vale, cambiar Cambiar, cambiar No, esto no, ¿no? Esto es una mierda Vale, ¿puedo plantar esto? Consumir, cambiar Árbol linterna ¿Lo he plantado? Eh, es esto, ¿no? ¿Es esto chiquito Que está creciendo aquí? Lo he plantado, ¿no? Ole Vamos a por más Unas marihuanas ¿Te imaginas? Te le da puta madre El árbol bulbo ¿Dónde lo tengo? Ay, ¿qué hice con el bulbo? Lo dejé aquí, creo Árbol porro Yo quiero de ese ¿Tengo? Ole Árbol porro Eso está guapo Con una es suficiente Multiplica Pondo otra especie Sí, sí Voy a poner distintas Venido a bordo, capitán ¡Olé! ¿Qué pasa, coño? Mira, está este Este Y el otro ¿Dónde está? Ah, palmera Lecho No Esto no es comida, coño ¿Eres marihuanero? No No fumo ni nada Palmera Muestra de flora Esto no es nada, ¿no? Esto es XD O sea, esto no da nada Aerogel Melomármol Linterna Y las que se utilizan Para las baterías Ah, pero espérate Aerogel tengo, ¿eh? Mira, aerogel tengo Ah, no me deja Ah, igual esto es en macetas, ¿no? Igual ese es en macetas Tiene que ser fuera Ah, es de exterior Entonces me hace falta El de exterior me falta este, ¿no? Huerto Dos de titanio ¿Fuera de dónde? ¿Aquí? Eh Ole Qué guapo está este juego, tío Mira qué bonito Ahí, mira ¿Puedo quitarlo? El palmera lecho Que no da nada ¿Luego puedo quitarlo? Decidme que sí, por favor Boom Mira qué bonito Qué bonito este puto video Aún tus muertos ¿Ahora qué gilipollas? Vale Ha mejorado un huevo En cuanto a crear bases Pues estas bases Me parecen de locos, ¿eh? 18% 10% 26% Vale, pero yo lo dejo aquí ya, chicos O sea, voy a guardar aquí la partida Voy a meter la outro Gracias por ver el vídeo Gracias por acompañarme aquí en directo Voy a poner la outro Y vuelvo, ¿vale? Dejad un like Esas cosas ayudan Nos vemos Me quedo así de energía Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo